Saludos amigos, les habla Edgar Eugenio Martínez Vásquez. Soy el creador, dueño y único representante de camionetas y autopartes La Paloma Ford 79. Todos los días estoy viajando buscando piezas para contribuir a la restauración total y eficaz de sus vehículos, ya sean antiguos, clásicos o modernos. Descanso en hoteles y en este momento estoy a punto de desocupar esta habitación. Ahí se ve en la cama esa maleta que ya muchos de ustedes conocen, que me acompaña siempre en el viaje constante para la búsqueda de las piezas y los materiales. Les voy a compartir un poco de la parte en la cual se encuentra también descansando la camioneta en color blanco. El vehículo propiedad de Edgar Eugenio Martínez Vásquez de Camionetas y Autopartes La Paloma Ford 79. Vehículo en color blanco, como todos los vehículos de la empresa, a partir de la camioneta F100 Custom del año 1979, que compró mi padre en enero de ese año y que actualmente yo soy el dueño y me siento muy afortunado y muy agradecido con mi padre y con la vida por la formación que me dio y en este caso y hecho específico por ese vehículo antiguo de gran calidad, robusto, que dio pie a este gran emprendimiento, a esta empresa, camionetas y autopartes La Paloma Ford 79. Tengo un teléfono celular con WhatsApp que es el 33-1605-3441. Se pueden comunicar conmigo para hacer cualquier pedido, pedir información en general y les muestro un poco del lugar en el que descansé esta noche que acaba de pasar. Ya estoy listo para continuar el viaje. Son alrededor de las 7 y cuarto de la mañana y es precisamente en este otro lugar en la República Mexicana donde estoy a punto de desayunar. Tengo entendido que por aquí hay un restaurante propiedad del hotel en donde en unos momentos voy a ir a poder llenarme de energía con un delicioso desayuno, tal vez un juguito de naranja, algo de fruta y un buen almuerzo porque los mexicanos estamos acostumbrados a almorzar. Aunque sea temprano, comemos unos huevitos con unos frijolitos que tienen propiedades alimenticias para que podamos continuar la jornada laboral de la mejor manera. Pues aquí un poco de lo que es la calle. No es a bordo de carretera en esta ocasión como normalmente yo me hospedo en lugares a bordo de carretera porque no encontré en esta ocasión algo a bordo de carretera. Entré al centro de esta ciudad. Ya más de alguno reconocerá en dónde estoy. Incluso si me acerco porque hay un monumento y lo voy a hacer para que tengan ustedes una referencia de en qué lugar me encuentro ahora. Si alguien reconoce, póngalo en los comentarios. Me parece interesante interactuar, tener esta comunicación estrecha con ustedes. Amigos, para que vean cuál es mi sistema de trabajo. Mientras tanto, les comento que estoy buscando unas piezas para un Impala Hardtop del 71. Mexicano, me encantaría contar con su apoyo. Llámenme, por favor, o escríbanme al celular con WhatsApp 33-1605-3441. Si alguien de ustedes sabe en dónde pudiera encontrar estas piezas, hay una persona como tantas otras que ha creído en Edgar Eugenio Martínez Vázquez por mi profesionalismo, por ser una persona íntegra, que me encargó estas piezas. Entonces, sigo en la búsqueda. Y, amigos, un poco más del lugar en el que me acabo de hospedar. En unos minutos retomo la carretera para seguir la búsqueda y darle continuidad a la gran labor de Edgar Eugenio Martínez Vázquez y mi emprendimiento Camionetas y Autopartes, La Paloma Ford 79. Y, nueve, pongan en sus comentarios en qué lugar me encuentro, en qué lugar acabo de descansar. Y también quiero platicarles que anoche, bueno, afortunadamente tuve la oportunidad de a unas dos cuadras como máximo encontrar una tienda, una tienda donde, más o menos hacia allá, encontré una tienda donde podía, pues, mostrarle a los que laboran allí acerca de una pieza que yo compré para instalar mi teléfono celular, el cual es una gran herramienta, dado que estoy viajando, buscando, y, en la mayoría de los casos, pues, no conozco las ciudades, las vialidades en general, pues, es imposible. Nuestra República Mexicana es inmensa. Entonces, el GPS, a través de mi teléfono celular, me es de gran ayuda para poder encontrar las direcciones que yo ando buscando. Aquí está el restaurante en el que uno, en unos momentos voy a almorzar, ahí en la esquina, y, pues, mi vehículo sigue aún descansando, pero ya en unas horas, en, ¿qué digo unas horas? En unos minutos, solo desayuno y retomo la carretera. Pero les decía acerca de un soporte para mi teléfono celular. Si alguien sabe de una buena marca, de un buen soporte, lamentablemente todos los que he comprado duran muy poco o casi nada, se caen y se caen, y eso evita que yo pueda continuar de manera eficaz, en este caso, siguiendo indicaciones del mapa. Y, bueno, ayer tuve la oportunidad de cambiar la pieza en esa tienda, una pieza que acababa de comprar, pero no sé si me va a servir. Les agradecería también que me dejen en sus comentarios, si saben de alguna pieza, que sea de mayor durabilidad, más eficaz. Les recuerdo que si ingresan mi nombre completo en Google en general, si ingresan mi nombre completo en YouTube, en Facebook, mi nombre Edgar Eugenio Martínez Vásquez, lo relacionan también con camionetas y autopartes La Paloma Ford 79, van a encontrar mucha información de interés, videos, fotografías, etcétera. Algo muy importante es, cerciérense en todo momento que aparece el teléfono celular oficial, que es 33-1605-3441, y que aparece mi rostro en las fotografías o en los videos, y si encuentras algún sitio que hace alusión a camionetas y autopartes La Paloma, que aparezca mi nombre, mi teléfono celular, y todo lo referente a la labor que hago, a través de esas fotografías y videos antes mencionadas. Para que no seas víctima de una estafa, para que no pierdas tu dinero, les recuerdo que es muy fácil piratear un sitio, un portal, un logotipo. Lamentablemente hay gente que no le gusta trabajar y quiere robar absolutamente todo, desde usurpar hasta quedarse con el nombre, el prestigio de alguien que elabora día a día y se lo está ganando. Entonces, tengan mucho cuidado, esto lo comento por ustedes, amigos. Si le depositan a alguien que no soy yo, van a perder su dinero. Determinante es cerciorarse antes de hacer cualquier depósito que están depositando a nombre de Edgar Eugenio Martínez Vásquez, pues soy yo el creador, dueño y único representante. De camionetas y autopartes La Paloma Ford 79, que por cierto, ya está esta playera a la venta. También unas gorras, también hay unos termos. Les invito a que se comuniquen y me despido con esta imagen de mi vehículo color blanco, el vehículo de la empresa Camionetas y Autopartes La Paloma. Les muestro un poco de lo que son, pues mis camisas, mis pantalones, como los transporto para que no se maltraten y pues un poco al interior les platico que traigo, ahí se alcanza a ver un paquete. Es un tablero cojín para camionetas Ford del 73 al 79. Traigo algunas tapas para puertas también de la serie del 73 al 79. Diferentes piezas como micas, etc. Pero quiero mandar un saludo sincero y afectuoso a Juanillo Sandoval, que es un promotor de la cultura de los vehículos antiguos en Monterrey, aquí en la República Mexicana. Y allí traigo cargando precisamente unas tapas para puertas y un tablero cojín que él compró. Es una persona seria que busca la mejor calidad. Y allí traigo, transportando lo que son tus piezas que ya están listas, Juanillo Sandoval, te mando un abrazo sincero y afectuoso. También le mando un abrazo sincero y afectuoso a tu tío Maximino Sandoval y a tu primo Jesús Armando. En especial, también quiero hacer mención y un reconocimiento a las foringas Monterrey, que están haciendo una labor importante en promover la cultura de los vehículos antiguos y en específico promocionar la robustez de las camionetas Ford. Les mando un abrazo sincero y afectuoso desde otro lugar en la República Mexicana. No olviden que yo hago búsqueda, restauración, elaboración y envío de cualquier pieza para cualquier vehículo, sin importar marca, año, modelo, versión o nacionalidad. Hasta pronto, amigos. Gracias.